¡Abajo la intradura! ¡Abajo la intradura! El grupo de los 75 salió de Cuba, como ustedes recordarán, vía España, y está con nosotros desde hace un tiempo. Gracias, Pedro Pablo. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la evaluación, la lectura que hace Hernán Llanes de esto? ¿Cree que realmente se está perdiendo el miedo ya más abiertamente? Sí, sí, sí. Hay un crecimiento importantísimo de la protesta social del movimiento cívico opositor en todas partes del país, y sobre todo en lugares muy significativos como el caso de la provincia oriental, también en el centro del país. Y es por eso que el régimen está respondiendo con mayor represión. Yo creo que este día, precisamente, es uno de los más altos. Es decir, hace poco salió un reporte de que la represión había sido este año la más alta por parte del régimen en cinco años, en los últimos cinco años. Sin embargo, este día es posiblemente uno de los más altos en represión por parte de la dictadura cubana en todos estos meses. Este día, como respuesta brutal a estas expresiones de protesta en Oriente y en Palma Soriano, en Palma Soriano específicamente hay diez detenidos de estos. Ya hay tres enviados a prisión con peticiones de condenas. Estamos hablando, por lo tanto, de que la fábrica de producir presos políticos en Cuba está de nuevo en marcha. Si después de todo lo que se hizo para sacar a quienes quedaban del grupo Los 75 en prisión, en este momento se están creando nuevos presos políticos. Hay dos también en Camagüey, en esta situación. Y además, casi todas las casas de los principales activistas del movimiento opositor pacífico interno y de periodistas independientes están bajo asedio en este momento, incluyendo la de Saramarta Fonseca, que ya sabemos que estuvo en una de las últimas protestas en Ciudad de La Habana. Lo mismo está pasando en otras provincias, en otros lugares del país. Aquí vemos en estas imágenes, evidentemente, la gente ya tirada a la calle al medio y los miembros de la seguridad y los uniformados teniendo cierto cuidado, evidentemente, porque saben que los están filmando. Esa es la razón por la cual esa represión no está cruda ahí totalmente. Esa es la evaluación que tú hacías. Indiscutiblemente que ellos están tomando muchas precauciones, ¿no? Saben que repeler una protesta como esta violentamente puede también desencadenar. O sea, ellos, claro, lógicamente lo que está sucediendo en el mundo repercute también en Cuba. Y bueno, como decía él, yo creo que esto también hay que tener en cuenta que hace un tiempo que la oposición viene haciendo este trabajo, ¿no? En todo... Ahora, ustedes hicieron una oposición pacífica y lo que en la Primavera Negra lo que les intervinieron fueron libretas, computadoras, etc. En este caso, ¿recuerda usted tantos incidentes de enfrentamiento con las autoridades en la calle? Con empujones y golpes. No, no, en aquel tiempo no existía. Ellos lograban, tenían más control. Esto es inédito. Esto ya que se está viendo... Bueno, esto viene ya sucediendo hace un tiempo. No vamos a decir que hace unos días para acá ya hubieron protestas en Santa Clara numerosas. Incluso los ciclistas aquellos, el paro que hubo de transportistas, hubo jóvenes que protestaron cuando estaban viendo el partido y se lo sellaron. Quiere decir que esto es un descontento que también alrededor de esto está también la situación económica que en Cuba se ha agravado mucho, sobre todo en estos últimos meses, que ha repercutido. Hay un abajo que llama la atención ahí, abajo el hambre. Y es interesante que Pedro Pablo citaba el caso de la película que no presentaron y hubo una protesta, que no son protestas políticamente directas, no son enfrentamientos políticos, sino sociales, ¿no? Sí, sí, claro. El detonante... Brote, brote de descontento. Sí, incluso coincide que hay uno de los peores momentos en términos de conseguir alimentos en Cuba, es decir, en la capital y en las provincias, y los precios están muy altos. Hay una situación de mucha tirante, pero sin lugar a dudas esto es solo un detonante y es importante. Yo creo que es importante incorporar esa consigna, ha funcionado también, y así fue en casos de Europa del Este, la consigna social, la consigna del hambre. Ahora, sin lugar a dudas también aquí se está dando un vínculo que no estaba presente antes entre lo que es el liderazgo propiamente político, opositor, y esta protesta social. Y este vínculo es el que tiene nerviosa la dictadura, Reimen, y es por eso que están tratando de disuadir con acciones de este tipo, como decías, ¿no? Se cuidan al reprimir, pero al final tratan de todas formas de establecer todo este asedio, estas presiones, y al final pues detienen de forma arbitraria a muchas personas. Esto también coincide con el hecho de que aprietan las clavijas aparentemente a la prensa internacional. Se le niega la visa a Olivera, un periodista argentino que iba a encabezar el buro de Frank Press hace ya algunas semanas. El caso de Mauricio Vincen, del periódico El País, que tenía 20 años, casado con cubana, con dos hijos nacidos en Cuba. ¿Cuál es la lectura de ustedes de esta nueva oleada? Porque ya anteriormente a Max Planck de Chicago Tribune y otros tres periodistas se le había quitado la acreditación. ¿Pero coincide? ¿Es pura coincidencia o tiene que ver con esto? No, no, no. Mira, yo tengo, lo estaba comentando con Pedro Pablo, no sabemos si Fidel Castro tiene una extrema gravedad. Siempre esto es un elemento que... No aparece, no fue ni al velorio de... No, pero cuál es suficiente para que tome cualquier cantidad de medidas. Eso hay que esperar a ver. Pero fuera de esto, el régimen se está volviendo muy represivo. Hubo un tiempo muy malo para ser represivo. Porque ya hemos visto que los represivos terminan, de acuerdo con las nuevas normas de la globalidad desde el punto de vista jurídico, en cualquier momento en un tribunal internacional, más allá de que tenga o no firmada la Convención de la Corte Penal Internacional. Pero el régimen se está volviendo muy represivo y esto, pues, por supuesto, incluye a las medidas estas de hostigamiento y amenaza a la prensa extranjera. Y también, en el caso de los alternativos como el caso de Giovanni Sánchez. Lo de Mauricio Vicente, además, es un error. Yo creo que el régimen ha calculado muy mal lo que ellos creen que puede ser un gobierno español en retirada, en salida. Porque esto no significa solo un conflicto con el gobierno de España, de Zapatero, sino también con el Partido Socialista Obrero Español. Más aún, cuando Mauricio Vicente creo que su familia proviene del Partido Socialista de larga historia, su propio padre. Entonces, esto es un conflicto, además, con Europa. Con la Europa, no solo de la izquierda democrática, sino con toda la Europa con la que se está cerrando hoy la dictadura a todas las puertas. Se está... Tiene un conflicto con un grupo de... La influencia del grupo Prisa, que además tiene cadenas de televisión, radio y prensa en todas partes, incluyendo Argentina, Brasil, en América Latina, en cualquier cantidad de otros puntos. Si estamos hablando de un tremendo problema en el que se han estado metiendo, yo creo que ellos van a tener muchos más altos costos con esto de lo que estaban persiguiendo.